la facultad de derecho les da la más cordial bienvenida a todas y todos nuestros seguidores a nuestro ciclo de conferencias en línea jueves de derecho civil el tema de hoy será cláusulas especiales en los testamentos que será moderado por la maestra amada del carmen adelante maestra buenas tardes a todos bienvenidos como siempre a nuestros jueves de derecho civil hoy con un gran invitado nuestro querido presidente del colegio de profesores de derecho civil miguel ángel beltrán lara al que además tendríamos que agradecer que se encuentre con nosotros porque acaba recién de ser operado de la de la columna no cualquier cosa de verdad miguel muchísimas gracias por eso quise intervenir para darte las gracias nos pones el ejemplo de lo que es el compromiso que tienes con el colegio y no nos queda de otra más que seguir comprometidos con el colegio y contigo aparte de ser un excelente notario un gran profesor de verdad un ejemplo de lo que es un gran ser humano maestro querido bienvenido un abrazo a la distancia que bueno verte bien la verdad es que me emociona mucho muchas gracias por estar con nosotros y le cedo el uso de la voz a la maestra yad iray de huerta reyes qué tal buenos días a todos tardes ya la realidad es que voy a aprovechar porque quien va a ser la presentación de nuestro querido maestro va a ser la maestra judith pero ya que tengo la fortuna de tener el uso de la voz pues quiero dar las gracias por supuesto maestra amada gracias por estar con nosotros maestra judith al doctor raúl contreras que gracias a él pues tenemos este espacio la realidad es que sin él no estaríamos llegando como llegamos a tantas personas al a la maestra lorena redondo muchas gracias lore por ayudarnos en la transmisión y por supuesto pues al maestro ricardo rojas que casi no lo saludo pero le mando saludos al maestro ricardo rojas arevalo secretario general también de la facultad de derecho por supuesto lo admiro sé que me vas a regañar miguel porque me has dicho que no te diga maestro pero cada que me meto en tus clases cada que te escucho en una ponencia aprendo nuevas cosas de ti así es de que gran amigo miguel ángel beltrán lara gran maestro maestro beltrán lara y también presidente del colegio de profesiones en derecho civil que está con nosotros y que de verdad tienes una fuerza y una fortaleza te admiro yo con una operación de eso yo me quedo un mes en cama entonces pues bienvenido qué bueno que estás con nosotros te veo bien gracias a dios doy el uso de la voz a la maestra judí un beso miel muchas gracias maestra a nuestra amable audiencia buenas tardes gracias por acompañarnos es un gusto y un placer estar aquí en esta videoconferencia acompañado de grandes personalidades y sobre todo del ponente a quien admiro y reconozco todos sus conocimientos tiene un currículum muy amplio solamente voy a dar un una una semblanza de su presentación el maestro miguel ángel beltrán lara es catedrático de la facultad de derecho por oposición en varias materias del derecho civil es notario público número 169 de la ciudad de méxico es presidente del colegio de profesores de derecho civil de la facultad de derecho de la universidad nacional autónoma de méxico ha publicado diversos artículos entre ellos se encuentran en los libros que publica el propio colegio de derecho civil entre otras revistas jurídicas así es que nos espera un cúmulo de conocimientos al escuchar esta videoconferencia que nos va a ser favor de dar muchas gracias maestro tiene el uso de la palabra bienvenido y también me congratulo con las maestras es un gusto verte también como estas gracias muchas gracias pues el gusto es es mío primero que nada por estar aquí por estar rodeado de tantas amigas de mujeres tan inteligentes tan brillantes y tan destacadas de la facultad de derecho desde luego a mi querida amada del carmen gaitán araceli miramón yadira huerta y lorena redondo que nos ayuda muchísimo con el tema de las redes sociales que tiene colgada de los temas electrónicos a la facultad como debe de ser y bueno agradecer desde luego el liderazgo del doctor raúl contreras bustamante director de la facultad y la solidaridad y todo el apoyo que recibimos del secretario general ricardo rojas bueno pues entrando en materia porque es un tema que nos podría llevar muchísimo tiempo este de las cláusulas especiales del testamento estábamos buscando porque me dijo amada que ya era hora de que estuviera con ustedes de nuevo por aquí dando dando alguna plática normalmente estamos presentando y acompañando a los ponentes entonces mejor de qué quieres hablar hay muchas cosas de las que podemos hablar y como sabemos el derecho civil a mí nunca se me olvida lo que dice mi maestro jorge alfredo domínguez martínez que el derecho civil acompaña a la persona desde que es concebida cuando nace durante su minoría de edad durante la mayoría de edad cuando cambia de estado civil cuando fallece y aún después de la muerte y bueno se me ocurrió hablar de las cláusulas especiales del testamento y yo espero que cuando oigan cláusulas especiales del testamento ya haya varias cejas levantadas y digan de dónde sacó eso de cláusulas especiales vamos a ver el testamento todos sabemos y para ir ubicando para ir ubicando la materia pues sabemos que el testamento de acuerdo a la teoría francesa de los de los actos hechos y negocios jurídicos es un acto jurídico y que el testamento a la luz de la teoría alemana es un negocio jurídico en ambos casos estamos frente a una manifestación externa de la voluntad que se hace con la finalidad de crear transmitir modificar o extinguir derechos y obligaciones entonces ya sea que nos guste más la teoría francesa ya sea que nos guste más la teoría alemana sin duda el testamento será un acto o un negocio jurídico y precisamente estas consecuencias de derecho que crea el acto jurídico denominado testamento tienen que ver con la transmisión patrimonial de los bienes de una persona cuando esta persona fallezca y cuando yo estoy en clase o con los clientes en la notaría y me gusta complementar esta definición diciendo cuáles bienes pues los que tenga una persona al momento de morir aclaro hago un paréntesis aclaro ya dijeron que estoy en casa unos días espero pocos y bueno pues si ladra el perro maú y el gato los carpinteros etcétera son cosas que suceden en el zoom cuando uno está en casa hoy no tengo la facilidad ni el permiso de estar en la oficina y por eso estamos aquí pero bueno decíamos entonces que el testamento como acto jurídico tiene la finalidad de regular la transmisión de bienes derechos y obligaciones de una persona que no se extinguen con su muerte y precisamente se refieren a todos los bienes que tenga una persona al momento de morir y aquí podemos empezar ya a hablar de las cláusulas del testamento y decir que es muy importante que abarca los bienes que tenga una persona al momento de morir porque no son los bienes que tenga la persona al momento de hacer el testamento con los bienes que vaya a tener el día de mañana nos preguntan mucho en las noterías licenciado estoy comprando una casa me espero a para hacer mi testamento hasta que salga la escritura o estoy vendiendo la casa hago mi testamento mejor ahora que venda no haga el testamento desde ahorita el testamento va a abarcar lo que usted tenga al momento de morir el testamento comprende entonces una universalidad de bienes ahora hablando en específico de las cláusulas recordemos el concepto tradicional de cláusula a mí el concepto tradicional de cláusula que me explicó mi maestro fausto rico cuando trabajaba con él en la notaría él decía que la cláusula es el contenido obligacional de un contrato o en su caso el contenido obligacional de un acto jurídico tradicionalmente encontramos nosotros la regulación de las cláusulas en nuestro código civil en el artículo mil ochocientos treinta y nueve cuando el código civil en el artículo insisto mil ochocientos treinta y nueve habla de las cláusulas de los contratos dice lo siguiente me voy a permitir leerlo dice primero el título del apartado cláusulas que pueden tener insisto los contratos artículo mil ochocientos treinta y nueve los contratantes pueden poner las cláusulas que se que crean convenientes pero las que se refieran a requisitos esenciales del contrato o sean consecuencia de su naturaleza ordinaria se tendrán propuestas aunque no se expresen a no ser que la segunda sean renunciadas en los casos y términos permitidos por la ley de lo y el mil ochocientos cuarenta que se refiere a la pena convencional de lo anterior podemos deducir que los contratos tienen tres tipos de cláusulas las cláusulas esenciales las cláusulas naturales y las cláusulas accidentales las cláusulas esenciales son aquellos aquellas que hacen que el contrato sea lo que es ejemplo en el contrato de compra venta debe haber un precio cierto y en dinero si la cosa si no se le pone precio a la cosa si no hay contraprestación no es compra venta si las partes le denominan donación te dono en un precio de cien mil pesos es compra venta si le denominan compra venta pero te vendo gratis no es compra venta porque no hay precio entonces el precio es una cláusula esencial del contrato de compra venta sin precio no hay compra venta las cláusulas naturales son aquellas que se tienen propuestas aunque no se expresen no vamos a entrar ahorita la polémica de si en la compra venta la transmisión de la propiedad es forma parte de la esencia del contrato de la naturaleza del contrato hay quienes dicen que forma parte de la esencia hay quienes dicen que forma parte de la naturaleza del contrato y que por ello se explica la compra venta con reserva de dominio pero vamos a para no entrar a esa polémica ahorita vamos a decir que una cláusula natural del contrato de compra venta podría ser el saneamiento para el caso de evicción todo enajenante a título oneroso está obligado a prestar el saneamiento para el caso de evicción aunque no se exprese si no se dice nada en el contrato de todos modos estoy obligado a prestar el saneamiento en caso de que haya evicción esta es una cláusula natural se entiende puesta aunque no se exprese y las cláusulas accidentales son precisamente aquellas que las partes quieren pactar de manera bilateral de acuerdo a su autonomía de la voluntad gracias y me regalas agüita mil gracias si leo por favor muchísimas gracias y las cláusulas accidentales son aquellas que las partes pactan libremente decíamos en el ejercicio de la autonomía de la voluntad en la compra venta si yo vendedor pacto con el comprador que me obligo a entregarle la casa que le estoy vendiendo pintada de azul o pintada en una de las paredes con el escudo del cruz azul y en otra con el escudo de los pumas esa es una cláusula accidental las la pactamos las partes no forma parte de la naturaleza y mucho menos de la esencia del contrato bueno entonces ya dijimos cuáles son las cláusulas de los contratos ahora estas este artículo 1839 o esta regulación que hace el código en torno a las cláusulas de los contratos aplicará a los testamentos es decir podemos decir que al testamento le rigen estas mismas disposiciones en principio tendríamos que decir que sí y tendríamos que decir que sí acudiendo al artículo 1859 del código civil muchas gracias leo que dice disposición está dentro del capítulo de las disposiciones finales disposiciones finales las disposiciones legales sobre contratos que es la especie serán aplicables a todos los convenios y a otros actos jurídicos que es el género en lo que no se opongan a la naturaleza de estos o a disposiciones especiales de la ley sobre los mismos que curioso que se regule la especie es decir el contrato y después así como metido con esfuerzo y con cuña haya un artículo 1859 que nos diga que las disposiciones legales sobre contratos serán aplicables a los demás actos jurídicos desde luego esto se debe a una absoluta falta de técnica legislativa por parte del legislador del 28 que no se dio cuenta que lo que debió haber regulado era el acto jurídico y no el contrato y ya después como fueron publicando el código por partes de pronto se dieron oye y aplica esto o no aplica no pues ya pues ahí publican o no creo que fue parte de la cuarta publicación o tercera no recuerdo pues métele un artículo 859 y así recorremos del 800 y del 1859 en adelante y no no tenemos que hacer una fe de ratas y modificar toda la nomenclatura o la numeración de los artículos del código pero entonces lo importante además de la crítica que desde luego es muy importante y si nos están viendo alumnos de la facultad o de otras escuelas que tengan en mente que siempre el estudiante de derecho debe ser crítico respetuoso pero crítico y debe aprender si la ley está mal hecha está mal hecha ya lo dijo también perdón que lo cite tanto pero pues de ahí aprendimos mi maestro domínguez martínez pobre nuestro código civil víctima de olvido y de maltrato pues sí y mal hecho porque esto está mal hecho entonces pero este artículo 1859 nos resuelve la duda de que las disposiciones generales aplicables a los contratos aplican a todos los demás actos jurídicos entonces el testamento podría tener cláusulas esenciales naturales y accidentales y aquí la pregunta aquí ya el tema se va tornando más interesante cuál sería una cláusula esencial del testamento heredero no porque el testamento es válido lo dice la ley aún cuando no contenga disposición de heredero o aún cuando éste no pueda heredar albacea cuantí menos diría mi abuelita porque si no necesita heredero para que haya testamento pues menos que haya albacea y ni tutor ni curador entonces cuál será una cláusula esencial del testamento pues desde mi punto de vista la cláusula esencial del testamento son o serán todas aquellas que se refieran a la transmisión patrimonial a la transmisión del patrimonio del decuyos de aquellos bienes derechos obligaciones que no se extinguen con su muerte a sus sucesores porque podría podría haber un testamento que no contú y que no contenga nombramiento de herederos y que diga el testador manda que su sucesión se rija conforme a las reglas de la sucesión testamentaria perdón de la sucesión legítima es decir que que sus sucesores sean aquellos que dice la ley voy a mover un poquito la computadora porque el sol nos está generando ahí un efecto extraño bueno entonces pues la cláusula esencial tendría que ser o lo esencial del testamento para no decir la cláusula esencial tendríamos que decir que lo esencial del testamento sería o tendrían que ser aquellas cláusulas que se refieran a la transmisión de su patrimonio para después de su fallecimiento cuáles serían si quisiéramos aplicar a rajatabla este artículo al testamento cuáles serían las cláusulas naturales pues tendríamos que decir entonces que las cláusulas naturales son valga la redundancia aquellas que naturalmente forman parte de un testamento como puede ser el nombramiento de herederos el nombramiento de legatarios el nombramiento de albacea tutores curadores en su caso y desde luego la sustitución de las mismas y cuáles serían las cláusulas accidentales del testamento recuerdan ustedes cómo se llama la plática verdad la plática se llama cláusulas especiales del testamento entonces ya dijimos cláusulas naturales cláusulas perdón esenciales naturales y cuáles serán las cláusulas accidentales del testamento pues tendría que ser cualquier otra que no se refiera específicamente al nombramiento de heredero legatario tutor curador albacea o a la sustitución de los mismos y pueden ser cláusulas que se pueden incluir en el testamento pero que no forman parte de su naturaleza o que no son exclusivas de un testamento como lo podría ser el el reconocimiento de un hijo el reconocimiento de una deuda el perdón de una deuda mejorar la calidad del acreedor la constitución de una garantía etcétera bien ahora llegado a este punto conviene decir entonces por qué si ya hablamos de las cláusulas naturales o esenciales naturales y accidentales porque la plática se llama cláusulas especiales del testamento porque para mí como notario o como profesor de la facultad las cláusulas especiales no tienen necesariamente que ver con las cláusulas esenciales naturales y accidentales del testamento en mi razonamiento como notario cuando yo estoy asesorando a un cliente que quiere otorgar testamento para mí hay dos tipos de disposiciones yo yo pienso más en disposiciones que en cláusulas para mí hay dos tipos de de disposiciones disposiciones normales y disposiciones especiales cuáles son la ojo cuando estamos frente al cliente no estamos frente a los alumnos no estamos frente a abogados no necesariamente muchas de las veces no estamos frente a personas preparadas a mí me gusta decir y lo digo con orgullo que así como ahora está muy de moda ir a comer al restaurante de barrio mi notaría es notaría de barrio porque atendemos a mucha gente que llega a tocar la puerta y va de la calle y la oficina está muy cerquita del centro de Coyoacán entonces pues pasa mucha gente y de pronto toca el timbre y quiere hacer un testamento además ya viene septiembre mes del testamento vayan con su notario muy importante el mes de septiembre y quieren hacer testamento y se les ocurren cosas curiosísimas y rarísimas ya veremos ejemplos pero entonces para mí como notario todo lo que tiene que ver con el nombramiento de heredero delegatario tutor curador y albacea es lo que yo le llamo una disposición o una cláusula normal y todo lo que difiere es para mí lo especial es importantísima la asesoría del notario en estos casos y otro paréntesis ahora tú luego me vas diciendo qué tanto hay preguntas porque yo traigo preparado para una hora preguntas no 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 comentarios bueno los comentarios negativos también este pero yo traigo preparado para una hora pero igual podemos abreviarla un poquito para dar chance a las preguntas entonces estas y qué importante se vuelve la asesoría del notario en un testamento sobre todo en la ciudad de México y sobre todo a partir de la reforma del 2012 en donde la única manera de hacer testamento ya hay otra ya se reformó el código civil ya se reformó la ley del notariado pero la única manera de hacer testamento sigue siendo el testamento público antenotario desde mi punto de vista una reforma afortunada no porque haya mucho trabajo para los notarios sino porque el testamento público abierto antenotario es el único instrumento que tiene la asesoría de un perito en derecho de un especialista en la materia que es el notario que le va a ayudar al cliente que le va a ayudar al ciudadano a disponer de sus bienes de una manera legal de una manera adecuada cuando me refiero adecuada quiero decir legal mi maestro Jorge Antonio Domínguez Jorge Alfredo Domínguez Martínez dice que no fue afortunada la reforma ahí diferimos él dice que sí debería haber un testamento para casos de emergencia y bueno pues su razón tendrá imagínense un testamento en casos de emergencia ahora que estamos en la pandemia pero bueno yo me quedo con que es mejor el testamento yo siempre digo se hace no al pie del avión no a la entrada del quirófano no en el hecho de muerte se hace como estamos ahorita los que estamos aquí en el zoom tranquilos y calmados y con plena conciencia lo que estamos haciendo y vamos con el notario para que nos asesore y nos diga no que nos conviene aquí es muy importante cuando mucha mucha gente a mí me pregunta licenciado que me conviene que hago ya me explicó que el heredero es el causariente a título universal no utilizo esas palabras desde luego pero se lo explico y ya entendió que el testamento es el heredero a título el causa que el heredero es el causariente a título universal entonces me dice ahora que hago licenciado dejo hereder a mi esposa o dejo herederos a mis hijos no pues ya ahí es problema de usted yo le voy a explicar cuáles son las ventajas de una y de otro cuáles son las ventajas de uno o de otro escenario y usted decide yo les digo a mis clientes yo soy como el mesero un poquito más completo porque el mesero le dice que tiene la sopa que tiene el bistec que tiene la hamburguesa y que tiene la ensalada pero yo además le explico y le doy la tabla nutricional de cada una de las opciones que tenemos para que el testador escoja a ver qué edad tienen sus hijos 9 8 y 5 años me queda claro que a quien quiere proteger el testador es a sus hijos porque la esposa tiene 46 y la esposa este la esposa tiene 46 años y trabaja y es muy activa y es dueña de restaurantes y de cafeterías y de pizzerías y demás y entonces este puede puede hacer este muchas cosas qué es lo mejor para proteger a mis hijos se lo dejo a mi esposa o a mis hijos pues dependiendo cómo sea su esposa que dependiendo qué tan buena mamá sea su esposa fíjense no qué tan buena esposa eso no le debe importar a lo mejor es muy mala esposa pero es muy buena mamá entonces lo mejor para los niños chiquitos es que la heredera sea la mamá porque la mamá va a ser la persona más apta para administrar esos bienes para que esos bienes para que el destino de esos bienes sea proveer a los hijos de sus necesidades de los hijos menores de edad que además no pueden tomar este tipo de decisiones fácilmente por el contrario resulta que lo que la señora dicen no pues eso será en el caso de mi esposo licenciado pero mire notario yo no le voy a dejar heredero a mi esposo porque mi esposo es un ojo alegre mi esposo dice dice que no es mujeriego pero dicen sus amigas que sí este mi esposo es muy dilapida dilapidador a todo mundo invita y mi esposo en cuanto yo me muera se va a ligar a la instructora del gimnasio o a la güera de enfrente y a los hijos les va a dar calabazas entonces yo prefiero dejar como herederos a mis hijos que no a mi esposo fíjense cómo en una misma familia el mismo matrimonio puede aplicar una disposición mejor para uno que para otra y luego cómo el nombre a los sustitutos ya nombro primero hereder a mi esposa luego herederos sustitutos a mis hijos y entonces de ahí este qué hago es el nombre herederos sustitutos entre ellos a mis hijos lo que se conoce como sustitución recíproca o derecho de a crecer o que a falta de alguno de mis hijos mejor pase a los nietos hijos de ese hijo pues igualmente el notario tiene que explicar cuáles son las diferencias en uno y en otro caso y el señor que decida a ver si sus hijos usted puede establecer recuerden ustedes que el heredero basta que tenga que esté concebido a la muerte del autor de la sucesión para que pueda heredar que esté concebido al momento la muerte del autor de la sucesión entonces yo que tengo dos hijos de 21 y de 19 años puedo nombrar como herederos a mis dos hijos miguel ángel y pablo estableciendo entre ellos el derecho de a crecer qué quiere decir estableciendo entre ellos el derecho de a crecer o siendo sustitutos recíprocamente que a falta de uno si uno se muere antes que yo toco madera pasa al otro y viceversa el nombre correcto hay quien dice que sustitución recíproca no derecho de a crecer hay quien dice que el derecho de a crecer lo regula el código civil únicamente en materia de usufructo y en materia de donación a mí sí me gusta la denominación derecho de a crecer se entiende se entiende que a falta de uno la parte que le hubiera correspondido a uno a crece o pasa al otro hay quien dice que no a crece nada que siempre fue el cien por ciento porque esta situación de que la sucesión se abre al momento de la muerte del autor de la sucesión pero insisto a mí sí me gusta esta denominación de derecho de a crecer porque entendemos perfecto de qué se trata y bueno así nos nos vamos con los legatarios con el tutor con el curador con el albacea y ya estructuramos nuestro testamento en lo que se refiere a las cláusulas normales pero luego vienen cláusulas especiales legados raros a qué le llamo yo legados raros licenciado el cuadro donde aparece un caballito amarillo en un fondo azul ese quiero que sea para mi sobrino juan carlos el libro que tengo que me regaló mi tía es una edición del quijote no es nada especial pero me la regaló mi tía conchita y viene dedicado y dice para mi sobrino miguel ángel con mucho amor de tu tía conchita ese libro quiero que sea específicamente para mi amiga susana con quien he compartido pasajes del quijote entonces ese libro quiero que sea para ella y dice la señora y los aretes verdes no valen mucho licenciado nomás son verdes parecen esmeraldas pero no lo son los aretes verdes con figura de florecita quiero que sean para mi sobrina araceli aquí presente no araceli miramón este tipo de legados raros que desde luego no están prohibidos pueden generar una complicación al momento de ejecutar el testamento a mí me tocó estoy vigilando la hora tú me dices ahora si le cortamos tú me dices a qué le corte si gustas ahorita que termines esta parte y hay tres preguntas y me permites decírtelas bueno si hay tres preguntas nos esperamos tanto ahorita me las dices ok este entonces a mí me tocó por ejemplo ver un testamento de una señora soltera sin descendencia que nombra como heredero a un sobrino lo único que tenía en realidad de valor la señora era una casa y además de nombrar heredero al sobrino nombró legataria a otra sobrina pero que no tenía vínculo de parentesco con el sobrino heredero nombra como legataria a otra sobrina de la ropa de cama propiedad de la testadora de la televisión marca sonda los alumnos millennials ni saben de qué les estoy hablando la televisión marca sonda propiedad de la testadora y de y la nombraba también legataria de la cuenta número x y número 123 del banco bch se acuerdan ustedes del banco bch del banco bch propiedad de la testadora entonces cuando viene el heredero conmigo le digo oye y tu prima qué onda dice no licenciado no es mi prima si era sobrina de mi tía pero del otro lado no tenemos nada que ver y qué onda con ella qué ha pasado no pues hace muchos años que no la veo mi tía hizo testamento hace 30 se murió hace 15 y yo no veo a esta mujer hace como 12 no pues es que aquí hay un legado a la señora le pareció muy romántico dejar este legado donde favorecía con la ropa de cama pues que iba a ser la sobrina con la ropa de cama propiedad de la testadora casi seguro tirarla a la basura la televisión marca sonda 15 años después o 30 años después y 5 mil pesos 5 de ahora depositados en el banco bch por el cambio de los de la moneda de los tres ceros pues nada más le complicó con esa con esas cláusulas aquí sí especiales la testadora nada más le complicó la vida al hijo al sobrino porque ustedes saben que no podemos adjudicar los bienes hereditarios si no garantizamos o pagamos antes los legados entonces le dije busca a la sobrina tráemela ah porque dice pero mire licenciado de todos modos esos legados ya se le pagaron porque cuando muere mi tía dice la cuenta en bch ya no existía porque lo que había en esa cuenta se destinó para los 15 años de la hija de la sobrina en vida de mi tía entonces ya no existía eso la ropa de cama pues no valía nada y la televisión marca sonda ya mi tía ya la había cambiado yo se la cambié para cuando se murió pero no obstante eso licenciado después del velorio vamos a casa de mi tía llega la sobrina casa de mi tía yo les digo pues mira si quieres llevarte algo llévatelo yo pensé que se iban a llevar una foto de mi tía alguna cosa sin nombre se llevaron el estéreo se llevaron la licuadora se llevaron la televisión que ya no era la marca sonda era mucho más moderna y demás que hago licenciado y le dije pues búscala encuéntrala y tráemela para decir que ya cobró los legados yo pensé que no iba que no iba a regresar el señor porque para recibir para resolver esta clase de problemas yo siempre les digo a mis clientes que se requieren tres cosas paciencia insistencia y dinero y cuál es la última de con la más difícil de conseguir de estas tres amada paciencia insistencia o dinero tú cuál crees la paciencia araceli la insistencia ya dirá me uno a la maestra amada bueno pues yo pensé que iban a decir el dinero porque todos mis clientes dicen no el dinero licenciado les digo no el dinero no es tan difícil de conseguir no que se den los árboles pero usted ha tenido alguien que se murió en la familia va sí pues a eso vengo licenciado oiga ya sé que se murió en la familia lo echaron al camión de la basura por falta de dinero ay licenciado no cómo cree cómo me dice eso pues aunque sea de pino le hicieron la caja y hasta rosarios le rezaron y tamales y levantaron la cruz y llegó medio vecindario el día que levantaron la cruz luego les luego que me expliquen los alumnos que es eso de levantar la cruz porque cada semestre oigo versiones distintas pero le levantaron la cruz y todo así es que no lo echaron a la basura por falta de dinero alguien de ustedes les digo a mis clientes tiene o ha tenido coches y se les ha descompuesto pues sí licenciado y que lo dejaron ahí en la mitad de la calle ya no sirve pues no tengo dinero ahí que se quede no licenciado cómo cree pues si mi compadre es mecánico entonces el dinero no es impedimento siempre se puede poquito a poco no digo que sea fácil conseguirlo poquito a poco pero se consigue la paciencia pues esa forma parte del ADN del mexicano esa tampoco la insistencia yo también creo que la insistencia el estar duro y dale duro y dale porque le dije a este cuate vas y buscas a la prima o a la sobrina me la traes yo ya sabía bueno yo pensé que no la iba a buscar pero si la buscó y la encontró y yo ya sabía que creen que le dijo la sobrina ah pues págame sabes que a mí siempre mi tía me dijo que me iba a dar 15 mil pesos no 5 mil que ya eran 5 sino a mí mi tía siempre me dijo que me iba a regalar 15 mil pesos 15 mil de los de antes no de los de ahora pero como si la tía se murió antes del 92 que cambiara la moneda ah no sé a mí me dijo que me iba a dar 15 mil pesos de los de ahora de tal modo que si no me das 15 mil pesos no te firmo nada llega este señor me dice que hago licenciado y le digo pues júntate los 15 mil pesos pobre le costó mucho trabajo porque el señor vivía en la casa que le dejó la tía donde él habitaba el señor vivía ahí había puesto un expendio de jugos y de tortas y de eso se mantenía el señor entonces conseguir los 15 mil pesos y les estoy hablando esto tiene más de 12 años conseguir los 15 mil pesos le costó muchísimo trabajo le costó muchísimo trabajo pero y le dije y no se los vayas a dar me la traes y aquí se los damos porque lo vamos a hacer contra la firma del instrumento de aceptación pago de legado y aceptación de herencia que se dé por pagada de sus legados y asunto que terminó y si no la volvemos a ver y de una vez protocolizamos el inventario y de una vez hacemos todo lo que se requiera para deshacernos de esa legataria todo eso gracias a la cláusula especial de legado de la ropa de cama condiciones ya sabemos regla general en materia sucesoria nos remite a la teoría general de las obligaciones algunas reglas especiales en materia de condiciones sucesorias las condiciones imposibles anulan la institución las condiciones ilícitas se tienen por no puestas ¿cuál es una condición imposible? nombro como heredera a mi sobrina Amada del Carmen Gaitana Redondo siempre y cuando corra los 100 metros en menos de 10 segundos Amada nunca nunca lo va a poder hacer porque ni yo ni ninguno de los que estamos aquí bueno a lo mejor Lorena Redondo que está muy joven si se pone a entrenar igual y sí pero en menos de 10 segundos pues muy pocos en el mundo lo hacen entonces es una condición imposible si yo le digo Amada te nombro heredera con la condición de que me traigas un pedazo de la luna es tanto como no querer nombrar la heredera ya sé que no lo va a lograr luego entonces por eso el código dice la condición imposible anula la institución si yo nombro heredera Amada sujeta esa condición es tanto como no nombrar la heredera ojo el código no distingue y cualquier condición imposible anula la institución pero técnicamente sí habría que distinguir entre la condición suspensiva y la resolutoria porque fíjense cómo cambia la cosa si yo nombro heredera Amada sujeto a la condición suspensiva de que me traiga un pedazo de la luna nunca me la va a traer y luego no quiero nombrar la heredera pero si la nombro sujeta a la condición resolutoria de que Araceli me traiga un pedazo de la luna eso nunca va a suceder entonces aquí la condición imposible tendría que avalar o permitir la subsistencia de la institución de Amada como heredera pero eso no pasa en nuestro derecho porque el código que está mal hecho no distingue entre la condición suspensiva y la condición resolutoria condición ilícita se tiene por no puesta la condición de tomar o dejar de tomar estado se tiene por no puesta y yo pregunto nombro como heredero a mi hijo Simón siempre y cuando no cambie de género porque soy hecho a la antigüita Simón el de la canción esa que los que bailan bailan en las bodas o sea Simón el que se cambió de género yo nombro como heredero a mi hijo Simón como yo ya sé de su tendencia ya Simón ha manifestado su voluntad de hacer el cambio de esto de sexo genérico digo nombro como heredero a Simón siempre y cuando no haga el cambio sexo genérico se vale o no se vale porque no es no es tomar o dejar de tomar estado no es imposible será ilícita y se tiene por no puesta se puede establecer esa condición en el testamento si si se puede el problema no es que se pueda el problema es ahora ejecútala porque ni Simón ni el albacea ni el testador son los que van a decidir si se puede o no se puede va a decidir un juez que bronca el problema insisto de estas condiciones no es si se puede o no sino como se ejecuta me decía el otro día una amiga bueno otra otra rara me decía también una clienta oiga licenciado tenía varios hijos uno de ellos borrachote desobligado pródigo etcétera etcétera entonces a este no lo nombraba heredero nombraba heredero a los tres buenos entre comillas pero le dejaba le quería a la señora dejar como legado al hijo del malo la renta la renta de un departamento propiedad de la testadora para que este hijo para que este nieto estudiara la universidad y entonces yo le decía oiga señora y si su nieto no quiere estudiar la universidad no 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 licenciado tiene que estudiar si no como le dije uy si yo fuera su nieto me metí a estudiar a la UNAM ahí puedo estarme veinte años cobrando la pensión y no me van a correr me fosilizo no ya ven que se puede no y me paso veinte años en la universidad estoy estudiando estoy estudiando no es como otras universidades donde repruebas tantas te vas no aquí no pues no estoy estudiando me decía no 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 póngale un plazo licenciado que debe terminar la carrera en cinco años o en seis ah no pues entonces sabe que se va a meter a estudiar ¿qué es eso de decente? ah pues médico abogado o contador y quién y quién le dijo que los médicos abogados y contadores somos decentes no todos cómo ejecutamos quién va a ser el encargado de vigilar y que tenga buenas calificaciones etcétera las llamadas instituciones subcausa nombro como heredero a fulanito de tal porque me salvó la vida cómo se acredita eso el otro día me ha tocado muchas muy curiosas el otro día me tocó el de una querida amiga que me decía ponle por favor en mi testamento una cláusula de que no me pueden enterrar y que no me pueden incinerar antes de los cuatro días se tienen que esperar cuatro días y luego ya me incineran o me entierran tal me dio curiosidad y le dije oye ¿por qué? me dijo es que es lo que tarda el alma o sea segurito en cuatro días el alma ya abandonó al cuerpo así como Yadira me quedé entonces antes es un proceso que tarda me explica a ella conforme a sus creencias me dice esto de que el alma abandone el cuerpo es un proceso que tarda entonces ponle que cuatro días pues me acordé del artículo 348 de la ley general de salud porque igual que mi tía la metiche debe uno andar en todo ¿no? y dice el artículo 348 de la ley general de salud la inhumación o incineración de cadáveres solo podrá realizarse con la autorización del oficial del registro civil que corresponda quien exigirá la presentación del certificado de defunción los cadáveres deberán inhumarse incinerarse o embalsamarse 48 horas siguientes a la muerte salvo autorización específica de la autoridad sanitaria competente o por disposición del ministerio público o de la autoridad judicial la inhumación o incineración de cadáveres solo podrá realizarse en lugares permitidos por las autoridades lo que me llama la atención es esto los cadáveres deberán inhumarse incinerarse o embalsamarse dentro de las 48 horas siguientes a la muerte yo le digo no te pueden tener ahí cuatro días te les vas a echar a perder no son mis creencias y ponle oye pero es que la ley dice y me dice tú no tú lee bien tu ley me dice dice incinerarse inhumarse o embalsamarse que me embalsamen y que ahí me dejen cuatro días hasta que mi alma completita se vaya no le dije oye pero si el testamento lo van a leer tú crees que lo van a leer antes de cuatro días de que te muera si con suerte lo leen después del rosario no pues ponle y yo les voy a decir no y este bueno no lo puse como cláusula lo puse como recomendación pues que por favor trataran de hacer eso no bueno supongo entonces yo me quedaría con dos cosas antes de la conclusión todo se puede establecer todo lo legal se puede establecer y por eso de ahí la importancia de acudir con el notario porque el notario sabe que es como dice la otra canción lo legal entonces el notario si sabe que es lo legal ya te acordaste de la canción ya dirá este el notario sabe que es lo legal entonces te dice si lo puedes o no lo puedes hacer pero el notario lo que tiene que asesorar es si la puedo poner el problema no es redactarla si eso sí sé el problema es cómo se va a ejecutar esta cláusula en qué problema estás metiendo a tus herederos como conclusión quiero comentar con ustedes el pasado 13 de agosto se conmemoraron años de la caída de México Tenochtitlán que no es porque el presidente haya puesto de moda este tema a mí es sin duda el tema de la historia universal que más me gusta es la conquista de México cuando alguien me pregunta cuando estás en plática de cantina y te dicen te gustaría viajar por el tiempo en qué momento te gustaría estar no me importa de qué bando porque supongo que en mis venas corre sangre de muchos bandos no me importa de qué bando pero estar en Tenochtitlán cuando llega Hernán Cortés con su ejército o estar con Cortés cuando suben y llegan a lo que hoy conocemos entre el lista y el popo como el paso de Cortés y ver ese valle maravilloso lleno de lagos y de ciudades que eran México-Tenochtitlán y ahora en una de las últimas ediciones de la revista Proceso que una edición especial en atención a la conquista de México-Tenochtitlán viene un capítulo relativo al testamento de Hernán Cortés y quiero comentar con ustedes algunos temas interesantes del testamento de Cortés el testamento de Cortés lo hizo en 1547 en Sevilla con el escribano Melchor de Portes el testamento de Cortés fue descubierto hasta 1927 por un monje jesuita de nombre Mariano Cuevas estuvo siglos perdidos dice así Cortés fíjense cómo ha cambiado la redacción dice Cortés en el nombre de la Santísima Trinidad Padre Hijo Espíritu Santo que son tres personas y un solo Dios verdadero el cual tengo creo y confieso por mi verdadero Dios y Redentor y de la gloriosísima bienaventurada Virgen su bendita Madre Señora y abogada mía sepan cuántos esta carta de testamento vienen como yo don Hernando Cortés Marqués del Valle de Oaxaca Capitán General de la Nueva España y Mar del Sur por la Majestad Cesárea del Emperador Don Carlos V de este nombre Rey de España mi soberano Príncipe y Señor estando enfermo y en mi libre y natura juicio cual Dios nuestro Señor fue servido me lo de dar remiendo de la muerte como sea cosa natural a toda criatura queriendo estar aparejado para cuando la voluntad de Dios sea deme querer y llevar y de lo que conviene al bien de mi ánima seguridad y descargo de conciencia otorgo y conozco por esta carta que hago y ordeno mi testamento última y postrímera voluntad en la forma y manera siguiente como ha cambiado el proemio de una escritura hoy nada más dice uno Miguel Ángel Beltrán Lara titular de la notaría número 169 de la Ciudad de México hago constar el testamento que otorga la maestra Judí de Araceli Miramón para el tenor de las siguientes declaraciones y cláusulas vámonos más sencillito ¿no? este dispuso Cortés que se creara un hospital un colegio y un monasterio en la nueva España a su muerte hoy conocemos el hospital de Jesús nos lo legó Cortés fue fue ahí este dispuso Cortés nada más yo creo que sí se sentía algo culpable porque esta figura de Cortés no estoy diciendo que haya sido culpable o no pero esta figura de Cortés es poliédrica pero bueno yo creo que él sí se sentía culpable porque dispuso que se dieran cinco mil misas cinco mil misas en su memoria él nombró como heredero a su hijo Martín Cortés Zúñiga hijo de su esposa Juana Zúñiga y a Martín Cortés Malitzin hijo de la Malinche solo le dejó un legado de algunos ducados por ahí bueno ahí está quien quiera consultar el testamento de Cortés ahí está en la revista Proceso y esta misma revista Proceso me trajo reproduce a propósito de Cortés y del 13 de agosto y de la conquista de México Tenochtitlán reproduce un pasaje que viene en esta edición de México a través de los siglos de cuando le llevan a Cortés a Cuauhtémoc rendido ya después de la conquista de México Tenochtitlán y termino con esto con este pasaje que insisto está narrado en el México a través de los siglos por Alfredo Chavero y dice cuando le llevan a Cuauhtémoc a Cortés levantóse Cortés y con noble respeto del vencedor al héroe desgraciado abrazó con ternura a Cuauhtémoc llenaronsele a este de lágrimas los ojos y poniendo la mano en el mango del puñal del conquistador le dijo las siguientes palabras con las cuales sucumbía un rey con su raza con su patria y con sus dioses Malintzin pues he hecho cuanto cumplía en defensa de mi ciudad y de mi pueblo y vengo por fuerza y preso ante tu persona y poder toma luego este puñal y mátame con él moría ya la tarde prometiendo tormenta y entre nubes rojas como sangre se hundió para siempre detrás de las montañas el quinto sol de los mexica no tiene nada que ver con el testamento pero quería decirlo pues muchas gracias podría quedarme hablando aquí muchísimo tiempo pero apenas nos quedan unos minutitos para las preguntas maestro ya se acumularon muchas más cuando te dije eran poquitas y ahorita ya entraron más vamos a seleccionar algunas porque ya el tiempo es poquito que nos queda entonces aquí Marisela pregunta si existe un tiempo determinado para abrir un testamento después del fallecimiento de la persona no y de hecho no se dice abrir un testamento se dice tramitar la sucesión o aceptar la herencia no existe un tiempo determinado perfecto muy bien otra pregunta que hace María Tenorio es cómo se puede cerciorar un notario de la capacidad mental del testador la ley del notariado dice dos cosas que el notario no tenga noticias de que está sujeto a incapacidad civil así dice y que el notario no observe en la persona rasgos de incapacidad natural es decir yo notario no soy psiquiatra no soy neurólogo pero sí me puedo dar cuando cuenta y la experiencia y el conocimiento nos puede indicar y la ley me da esa facultad de yo notario decir considero que en este momento esta persona no goza de su cabal juicio y por lo tanto yo notario determino que no puede hacer testamento si no me sabe decir su nombre completo donde nació sus hijos si me dice incoherencias si ha hablado dos o tres personas dos o tres veces con esta persona y cada vez me cambian las disposiciones son situaciones que nos van dando el indicio pues no el señor no puede otorgar testamento o no solo no otorgar testamento no puede celebrar ningún acto antenotario perfecto aquí hay una pregunta interesante Giovanni Bolaños dice con las leyes tecnologías ya se habla del testamento digital para disponer del patrimonio digital del causante pero puede disponerse de este tipo de patrimonio dentro de una cláusula especial sin realizar un testamento específico para ello tendríamos que atender a qué tipo de bienes se refiera por ejemplo los derechos de autor sabemos que si los derechos bancarios los bienes depositados en bolsas de valores y demás sin embargo el medio adecuado legal idóneo para disponer de bienes derechos y obligaciones para después de la muerte es el testamento antenotario perfecto gracias maestro pregunta gustavo torres cómo heredar derechos que se hallan en un litigio por ejemplo liquidación de sociedad conyugal cómo heredar nomás diciendo nombro herederos a mis hijos si tú dices nombro herederos a mis hijos ellos van a recibir todo lo que haya sido tuyo al momento de tu muerte si dentro de esos derechos que tú tienes está el derecho a la liquidación de la sociedad conyugal pues evidentemente tus herederos recibirán eso puedes también establecer un legado puedo yo decir nombro como heredero a mis hijos Hugo Paco y Luis pero quiero dejar como legado para mi hijo Paco los derechos que me correspondan en la sociedad conyugal que yo tenía con su mamá y de la cual estoy peleando así maestro pues ya ya se nos está agotando el tiempo este salvo su mejor opinión hay más preguntas no sé a ver una más o dos más rápido y ok de Verónica González en el caso de que haya hijos y no los quiere heredar la mamá prefiere testar a favor de otra persona sería válido el testamento qué bueno señora haga con sus bienes lo que le parezca en México tenemos una cosa que se llama libre testamentifacción la libre testamentifacción consiste en que uno puede nombrar herederos a quien se le dé la gana sólo existe la obligación de dejar una pensión alimenticia a los hijos menores de edad imposibilitados para trabajar o al cónyuge imposibilitado para trabajar o bueno las personas que tengan derecho a recibir alimentos pero si ya mis hijos son mayores de edad mi cónyuge también es mayor de edad no está imposibilitado para trabajar y yo le quiero dejar todo a la güera de enfrente bien este caso que los hijos están todos alarmados licenciado es que mi papá le quiere dejar todo a la enfermera de 25 años y cuando uno le pregunta al papá por qué le quiere dejar todo a la enfermera de 25 años pues es la que me cuida la que me da de comer la que me apapacha la que me lleva a pasear los fines de semana estos ni por teléfono me hablan así pasa es cierto una última pregunta maestro qué pasa en los casos en que no existe algún testamento cada quien se reparte lo que quiere o qué sucede en estos casos ya la ley sería motivo de otra plática pero ya la ley nos dice quiénes son los herederos legítimos de una persona los herederos la ley establece que a falta de testamento quienes recibirán los bienes propiedad del autor de la sucesión serán sus parientes más cercanos los parientes más cercanos excluyen a los más lejanos y el código civil de manera muy clara establece las reglas conforme a las cuales se rige la sucesión legítima una más una más si hay de Judit López y Espinosa si hay testamento de hace 20 años atrás hay que hacer uno nuevo no si no quieres no si no han cambiado tus disposiciones si hace 20 años tú le dejabas todo a tus hijos y hoy le quieres dejar todo a tus mismos hijos son los mismos hijos no tienes por qué cambiar si hace 20 años le querías dejar todo a tu esposa María y hoy ya María no es tu esposa y tienes una de otro nombre ahora el esposo se llama Juan pues entonces este si es conveniente cambiar el testamento muy bien maestro pues ya con esto cerramos como vean pues sí no lore porque andamos ahí un minuto un minuto y lo que quieran comentar mis amigas Yadira y Amada mejor tú dales la palabra cuando gustes a ver Yadira adelante pues nuevamente ¿qué puedo decir maestro? la verdad es que me ilustras me sigues ilustrando me sigues enseñando y ahora hasta musicalmente hablando yo concluiría como tú lo dijiste y lo dijiste muy bien y así lo llego a repetir en mis clases una persona puede dejarle sus bienes al amor de su vida o siquiera al esposo o a la esposa me da igual el punto es dejárselo a quien uno quiera porque son sus cosas y es una libre determinación de la voluntad luego entonces yo me quedo con muchas dudas que por supuesto ojalá nos puedas tú acompañar en otro momento ¿verdad? esta es tu casa diría madre entonces pues muchísimas gracias te mando un beso cuando gusten yo estoy a la orden Maestra Amada pues me uno a todas las felicitaciones amigo tienes saludos desde Paraguay por cierto muchísimas felicitaciones de muchos de tus alumnos de muchos de nuestros seguidores excelente exposición por ahí vi una que estoy tratando de buscar en donde dicen que él es muy rico ¿no? que él es muy rico ¿no? que es rico platicas las cosas que él es muy rico menos mal este sí sí muchísimas gracias porque sabemos que estás convaleciendo entonces de verdad te aplaudimos más aplaudimos más el hecho de que estés con nosotros que estés bien y te queremos para toda la vida muchísimas gracias gracias a todas nos peleábamos estar contigo aquí estamos las tres por supuesto gracias a las tres pero muy especialmente ahora que la vemos menos en este foro muchas gracias ahora por estar aquí y muchas gracias a todos y gracias a la gente que nos ve creo que tuvimos buena audiencia ¿no Lore? este tuvimos 600 casi 700 personas en vivo nos ven desde diferentes puntos de la República Mexicana Ecuador Perú Bolivia Guatemala Estados Unidos y Colombia pues director ve donde tienes a la facultad muchas felicidades director porque esto pasa en todas nuestras nuestros jueves un poquito más un poquito menos pero ahí andamos o sea no soy yo es el director y su equipo que tienen así a la facultad así es que muchas felicidades muchas gracias y a mis alumnos nos vemos mañana tempranito gracias por invitarme muchas gracias al contrario gracias Sara gracias a todos gracias adiós gracias gracias Gracias.